Con una extensión de sólo 14 millas, Puerto Ranzas informa que ha alcanzado números récord como punto turístico. Según un nuevo estudio, Puerto Ranzas atrajo más de un millón de turistas en 2022. Eso es un aumento de 637 mil desde antes de la pandemia. Con el aumento de visitantes, la Cámara de Comercio Local dice que el año pasado también se gastó más de 372 millones de dólares. Charlie y Sharon Reagan viven en Dallas, pero dicen que viajan a Puerto Ranzas para más paz y tranquilidad. Creo que lo más importante aquí es que es un ambiente familiar. Nos gusta el ambiente familiar y nos gusta el sentido de comunidad aquí y realmente nos gusta la playa. Somos gente de playa, nos encanta. La pesca es genial. La caza, soy un cazador de patos. La hermosa playa, el agua es hermosa. Además de gastar dinero en Puerto Ranzas, el estudio también encontró que los turistas ayudaron a mantener más de 4 mil empleos, aportando más ingresos a los trabajadores. La esperanza es que esto continúe y los turistas puedan atraer más longevidad económica a Puerto Ranzas.